Bienvenido a este curso donde vamos a crear una IPRES utilizando Express.js y Node.js. En este curso crearemos un sistema más avanzado utilizando estas dos tecnologías. Soy Agustín Navarro-Galdón y me dedico a crear aplicaciones web y aplicaciones móviles de todo tipo. Si quieres contactar conmigo te dejo aquí el link de mi LinkedIn. Los requisitos para poder realizar este curso es tener nociones nivel intermedio de JavaScript, ya que tocaremos cosas bastante avanzadas, tener sobre todo un editor de código instalado en nuestro equipo, preferiblemente utilizar Visual Studio Code que es el que es con el cual vamos a estar trabajando y sobre todo y muy importante tener un cliente de Reds con el cual podamos hacer peticiones HTTP. El inicio del curso parte de lo siguiente. Prepararemos el entorno de desarrollo. Partiremos de una aplicación ya construida en el curso anterior y la iremos avanzando y mejorando. Meteremos un sistema de autenticación de usuario. Veremos la protección de endpoints. Protegeremos los endpoints para que solo usuarios logueados puedan realizar esas peticiones y trabajaremos con ficheros para que desde nuestra aplicación podamos subir imágenes, elaborar el usuario, etcétera. El objetivo de este curso es aprender a crear un sistema de usuario, aprender a añadir una seguridad más potente a nuestras APIs, a nuestras aplicaciones. Aprenderemos qué es un middleware, cómo se usa y para qué sirve. Y sobre todo aprenderemos a manejar ficheros en nuestra aplicación. Hasta aquí este vídeo sobre Node.js y Express.js. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso de OP Webinars.